hola bienvenidos todos a este curso de google analytics donde vamos a ver cómo crear segmentos los segmentos es un grupo de datos que nos ayudan a entender cómo se comporta un determinado público cómo se comportan determinados usuarios respecto a un evento o que hacen dependiendo el canal que vengan por ejemplo sólo tenemos usuarios por país tenemos usurado por sus usuarios por ciudades tenemos personas que son hombres que son mujeres según lo que hayan definido a la crear su cuenta de google tienen intereses por edad etcétera entonces nosotros por ejemplo si creamos quisiéramos ver sobre las personas que son de israel y que tienen el perfil del chrome en inglés pues lo podríamos hacer y no tendríamos sucio la información del resto de usuarios como por ejemplo los portugués lo que hablan español lo que tienen en francés etcétera y los que son de otros países vale para qué nos va a servir crear segmentos nos va a servir para varias cosas uno para crear nuestro buyer persona de manera que podemos plasmar dentro analytics ese buyer que ya hemos creado dentro de nuestro departamento de marketing dependiendo los programas que estemos vendiendo los productos que estemos vendiendo también nos va a servir para entender cómo funciona cada canal de nombre independiente y por último para sacar insight sobre los microventos que pueden haber en la página web o las conversiones bueno vamos a usar la cuenta de google analytics de foot it que creemos en este otro vídeo cómo funciona y básicamente pues nos vamos a ir aquí a la barra de la izquierda y nos vamos a ir a explore en explore nos vamos a encontrar la función de exploración como dice su propio nombre nos vamos a ver aquí una serie de segmentos que ya sean que ya han sido creados y que nosotros podemos crear en nuestro propio hay una galería aquí arriba a la izquierda derecha pero y para ser más eficientes en este vídeo vamos a darle aquí al de free form si queréis ver cómo crear un funnel pues ya también tenéis este otro vídeo muy bien una vez que creamos este free form que es como una pivot table vamos a ver que aquí en las variables aquí a la izquierda nos aparecen segmentos estos son segmentos ya pre construidos que nos dicen pues sólo queremos ver los usuarios de eeuu si yo le doy vamos a ver cómo en el free form desaparecen todas esas ciudades por ejemplo de áfrica que hay bastantes la carga y ya sólo nos quedan los usuarios que vienen de eeuu por ejemplo washington chicago new york los ángeles y vemos si vienen por dispositivo móvil tablet o desktop que toda esta parte pues bueno ya está más bien segmentada por este esta dimensión vale que como vimos en este en el vídeo anterior lo podríamos se hace meter bastante fácil y por ejemplo aquí si usamos el primer medio pues no lo va a cambiar pero siempre va a ser sobre los usuarios de eeuu vale imagina que nosotros no tenemos necesitamos uno de estos segmentos pre construidos por por parte de google analytics de este equipo no queremos hacerlo sobre eeuu ni sobre el tipo de tráfico si es directo de pago o el dispositivo si no queremos otro tipo de segmento pues bien vamos a ver cómo podemos personalizar y crear segmentos en google analytics simplemente es dándole a este más y vamos a ver que podemos crear tres tipos de segmentos los segmentos por usuario es decir vamos a perseguir a estas personas que ya han comprado un producto o que cumplen determinadas condiciones sociodemográficas y que nos van a permitir entender si estamos yendo aún a un tipo de usuario otro uno de los beneficios que tiene google analytics 4 es que es cross device y va a permitir que un usuario de móvil y un usuario de dispositivo de esto sean el mismo usuario entonces esto nos va a limpiar bastante la información y está bastante bien luego tenemos segmentos por sesiones en el que podremos diferenciar un usuario que ha venido varias veces a lo mejor nos interesa saber cuál es la sesión cuál es el primer canal por el que entra no queremos entender cómo ha funcionado una sesión determinada cuando nosotros hemos lanzado una campaña en televisión o por mail marketing etcétera y por último tenemos los segmentos de evento que esto es ad hoc por cada página y que son las microconversiones que podemos poner además aquí abajo nos vamos a encontrar que hay diferentes segmentos sugeridos en este caso pues como bien visteis que esto es una aplicación de juegos pues nos viene si son usuarios registrados los que han visto el tutorial que en principio deberían tener más enganche los que abandonó el tutorial pues a lo mejor les parece muy fácil y hay que revisar cómo hacerlo los top scores etcétera general que esto los dos los vaya a encontrar tanto en páginas de lead generation como en las de aplicación o e-commerce que son los usuarios activos los no compradores y los compradores otros templates como los demográficos tecnología y de dónde provienen los usuarios y pues mira bastante chulo este que es predictivo que nos va a decir los usuarios que son probablemente a convertir o que van a tener una tasa de churning en las aplicaciones vamos a ir a los más personalizados que son estos su segmento de usuario va a empezar por uno de estos y cuando le damos aquí vamos a ver que nosotros no nos dice que podemos añadir una descripción vamos a poner por ejemplo ustedes usuarios como veis aquí pues nos dice que si queremos que sólo sean que puedan venir de diferentes sesiones que sólo vengan de la misma sesión o con el evento vale lo que hemos visto antes usuarios sesiones los podemos también crear ahí y aquí vamos a empezar a poner condiciones una de las cosas muy chulas es que aquí vamos a ver cuántas sesiones entrarían quiénes son los que excluimos y los que no entonces vamos a añadir la primera condición demográfico y vamos a coger género vamos a añadir el filtro es 1 y aquí no salimos no vamos a correr a los hombres sólo vamos a tener mujeres y aquellos que no se han definido en cualquier momento del tiempo si es hace esa sesión dentro luego de este tiempo pues también lo va a contar y le damos aquí le damos a play y le damos a y le damos a 6 no es como se carga y sólo nos está cogiendo los que son son mujeres o no están definidas vale y nos da igual la ubicación vamos de nuevo antes de seguir recuerda darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos muchas gracias y vamos a crear otro segmento vale vamos a crear por ejemplo aquí los generales los templos vamos a los demográficos y si le damos pues nos permiten hacer un perfil socio demográfico vamos a poner que la edad que lo queremos es sólo 25 44 que por ejemplo fuera nuestro público target y dentro de este perfil encontramos que es un 30% ahora puede puede estar bien porque en estos 10 años encontramos al 30% de nuestro público y que a nivel de usuarios en el 30 pero de sesiones como vemos aquí son 24,9 imaginar que nosotros estamos enfocándonos en que queremos un videojuego que tenga mayor empatía con con mujeres vale porque queremos que compren más porque hemos visto que cuando juegan pues se terminan más el juego entonces le damos y en este caso pues no ha variado mucho vamos a ver si ponemos is not female qué pasa no nos está quitando esto serían los hombres y esto probablemente sea un bug de google por qué en lo que ponemos y guan y esta es la edad entonces que no sean hombres y que sean entre 25 44 años es el 12 por ciento de los usuarios y el 10,4 es verdad que es más chico pero también es verdad que si en nuestro público objetivo pues está bien que nos focalizamos y luego pues ya podemos ver por ejemplo el lenguaje si queremos no y location vamos a poner aquí en contra y a ver si nos ayuda y nos da algún alguna idea vale si nosotros ponemos por ejemplo youth de eeuu nos va a decir que aquellos que no se consideran ni hombres ni mujeres entre 25 y 44 años y que están en eeuu pues son el porcentaje que vamos a ver aquí cuando termina de cargarse vale una de las cosas positivas que tenemos de los segmentos de google analytics es que después cuando nosotros conectamos google analytics con data studio podemos filtrar directamente con estos segmentos que ya hemos creado en esta plataforma y eso es positivo porque nos ahorra el tiempo es decir aquí podríamos crear estos segmentos y luego ya conectarlo entonces dentro de la de esta porción de público de esta edad que no es hombre y que es de eeuu es sólo 377 usuarios nosotros ya empezamos a quitar todo pues se irá agrandando lo que podemos hacer nosotros con con esto bueno pues por ejemplo nosotros podemos construir audiencias como final sus audiencias si quedamos aquí nos va a decir cuánta es la duración de los días recordad que bueno pues para esto la persona tiene que haber aceptado las cookies nosotros ponemos los 180 días pero si no han aceptado los cookies o la legislación de nuestro país dice que tienen que ser menos pues lo va a ahorrar además de esto también dependerá de la ventana de conversión si es un lead generation a lo mejor no tiene sentido poner más de siete días porque las personas que que no dejan el formulario pues se van a ir pero para un e-commerce o para por ejemplo turismo podría tener más sentido se puede setear al máximo que crea y esto es para lanzar la audiencia vale entonces nos va a decir que que nosotros tenemos que buscar un evento para que el usuario coinciden por ejemplo no tenemos aquí ninguno de los eventos lo que más podemos hacer bueno pues una vez que tengamos ya nuestros eventos los podemos conectar con la publicidad que para eso pues podemos lanzar estas campañas y lo que vamos a tener que hacer es aquí en admin tendremos que ver que está google has vinculado que en este caso como veis ya están vinculados los de google apps con google analytics 4 y dentro de la tasca y dentro de esta colección tendrá que estar activado las señales esto tiene que estar con activo para que tú puedas tener el género y la edad si no nunca te van a aparecer como vamos a ver en otro ejemplo y aquí vemos que nos permite hacer publicidad personalizada cuando nosotros tenemos estas audiencias vale entonces en este caso dice que cuando lo esto está activado está permitido podemos exportar estas audiencias y se hace de una manera bastante automática nos dice que hay 300 regiones que lo permiten nos dice cuáles son todas las que están activa activa y pues básicamente que podemos hacer todo lo que nosotros creamos que tenemos que tener pendiente de las integraciones que hacemos y de los tipos de audiencias que recogemos que tenemos que cumplir la ley etcétera ya con esto aparecería en nuestro google apps y podríamos hacer publicidad mucho más personalizada que eso significa más eficiente de acuerdo y todos estos son los segmentos de google analytics lo recordar que hay 10 segmentos como límite por explorador y cuatro segmentos al mismo tiempo se pueden poner y nada muchas gracias y hasta la próxima